¡Hola aventureros! Bienvenidos a otra aventura. En el video de hoy vamos a hacer una torta, bueno es como un brownie, con cuatro ingredientes y hay que ponerlo en el microondas. Aquí les voy a dejar el videito para que vean cómo se va a hacer, es súper súper fácil, bueno se ve súper fácil y yo creo que sí va a funcionar porque yo he hecho varias tortas en el microondas, bueno no tortas, sino pastelitos y brownies así. En YouTube los encuentro y hay una cantidad increíble, así que vamos a comenzar. Quiero decirles que después de esto lo voy a tener que probar y si no me gusta pues le ya no lo pongo. Esto es para dismintiendo shorts, yo creo que 50 a 50 va a salir y no va a salir al mismo tiempo. Porque siempre estos shorts como que no seca, los dos enlimes los dos enlimes no salieron. Supuestamente iban a salir y no salieron. Y... pero eso me dio una idea, podemos inventar una serie en el canal de Haciendo Recetas. ¿Qué les parece? Denle like si les gustaría esta serie. Con mis primas, con este era él. Ya sé, la próxima vez que vengan, vamos a hacer una receta. Ok, ok, ok. Sin más que decir, comencemos. Ok, aquí tengo los ingredientes, un banano, un huevo, chocolito y azúcar. Ok, primero el chilbanano y luego empecé a machucarlo con la cuchara pero no me sirvió así que usé las manos. Hasta que me quedó como un puré. Aquí solamente batí, 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 batí hasta que me quedó más como que mejor porque al principio lo tenía muy, muy duro, o sea, muy no aplastado, lo tenía que aplastar más. Y luego partí el huevo y se lo eché al puré de banana. Luego batí el huevo con el puré de de banana, ¿no? Porque eso era una de las recetas. Bueno, eso era parte de lo que uno tenía que hacer. Luego agregue el chocolate. Como no tenía cacao, usé chocolito. Ella en el video dijo que si tú querías podía echarle azúcar, pero solamente si querías y te gustaban las cosas con mucho azúcar. Si quieres que sea nada más, que sea más saludable, no le eches azúcar, porque ya el banano le da un toque dulce. Llegó la hora de meterlo en el microondas por dos minutos o más y a ver qué nos sale y si esto se funciona. Aquí solamente tienes que esperar a que se termine los dos minutos y si no te queda cocido, tienes que ponerlo más minutos, obvio. Ok, vamos a sacarlo del microondas y cuidado que está caliente, obvio. Vamos a ver si se coció y para eso tengo que meterle el trinche, porque si no, no me lo puedo comer, pero se ve bien, se ve como que si se coció. Al parecer. Si funcionó. Bueno, yo creo que lo voy a dejar más tiempo, porque no sé si se coció. Voy a meterle el trinche. Vamos a ver. Creo que hay que Darlo como un minuto más. Vamos a meterlo un minuto más O vas, porque O sea, esto no quedó bien. Parece como sea algo baboso. Pero huele bien. Huele a bananos. Ok, bye bye, torta de banano. Brownie de banano. No sé. ¿Cómo vamos a llamar esto? ¿Torta o ba? Ba, ba, ba. Brownie, eso. Ok, esperemos a que huele el tiempo. Ok, vamos a recoger el brownie. The brownie is finished. The brownie is finished. The brownie is finished. Vamos a ver si quedó bien. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Vamos a ir a la mesa. Así quedó, miren. Quedó un poquito... No sé. Ok, vamos a ver. Vamos a meterle el trinche. Ok. ¿Se ve? Como que sí se coció. Se ve. Pero hay que meterle el trinche. Elida, esto sí se coció. No, pero míralo, míralo. Eso sí se coció. Lo pongo en la estufa. Yo digo que sí. Pero está segura que se coció. Ay, qué asco. O sea, se ve mal. Vamos a probarlo. Es que está caliente. Y no me gusta tanto el banano. Ok. Ahora no me arrepienta. No, qué asco. A ver, a ver, a ver. Sabe a banano. Y es de banano porque le eché banano. Pero no es que a mí me guste tanto, por tanto, tanto. Porque no soy fan del banano. Ni siquiera me gusta el banano solo. Así que a esto le doy un 7 por 10. 7 de 10. No, no. Un 8 de 10. ¿Sabes por qué? Porque. ¿Saben por qué? Porque. Aunque sea de banano y a mí no me gusta el banano. Sabe bien. Estoy dando mi receta. Julián. No está tan caliente. Este no está tan, tan, tan mal. Pero está bien. Diría que esto es para la gente que le guste el banano. No para mí. La que le guste el banano. Le doy un 8 de 10. ¿Sabes por qué? Porque está rico. Pero. O sea. El azúcar es el que le da el toque. ¡Fuera! Les recomiendo que hagan esto. Porque, o sea, es rico. Es rico, es rico. Y si te gusta cocinar, te lo recomiendo. Buen aventureras, hasta aquí el video de hoy. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Y nos vemos en otra aventura. Chau.